Madre mía, Lauri, la cara de gona que tiene hoy. Bueno, hola a todas y a todos y bienvenides a este mundo de Sims. Yo soy Fer del canal Perjins y en el día de hoy os traigo por fin el cuarto episodio de la ZT Baby Challenge porque no puedo más. O sea, literalmente la he pausado demasiado tiempo y yo no iba a pausar esta serie, pero bueno, pues la vida pasa a veces. Pero bueno, igualmente yo espero que disfrutéis mucho de la serie y que si la estáis empezando ahora, a lo mejor podéis ver los tres episodios anteriores, a lo mejor la estáis viendo ahora en maratón. Pero bueno, que sea cuando sea la estéis disfrutando y si es así podéis dejarme un pedazo de me gusta que me ayuda un montonazo a crear más contenido. Y dicho esto, vamos a empezar. A ver, hemos llegado a pelearnos con el filipo de las narices y ahora vamos a dejar aquí a la niña tranquilita un ratito y nosotras deberíamos empezar como a trabar amistades con nuestro amigo. ¿Os acordáis de Laron? Deberíamos trabar amistades. Pero bueno, simplemente vamos a hablar y ya está. Porque no me acuerdo mucho de lo que hicimos con Laron en el episodio anterior. Yo, por cierto, voy a bajarle un poco el volumen que los sin tres se me han subido. Vale, digo, ¿por qué se escucha tan alto todo? Claro, marichucho. Sí, es que se me ha subido el volumen al máximo. Esto no es normal. Mira, ella está hablando de la labor de la casa. No sé qué, no sé cuánto. Oye, vamos a limpiar un poco la casa. Venga, cuando termine de hablar con él, limpia la casa. Porque es que, por lo visto, este teléfono no tiene altavos y no puede ponerse a hacer dos cosas. Ni tiene los auriculares Bluetooth. Mira, le está preguntando por la niña. Le está preguntando por nuestra querida Amanda. La adoramos. Miradla, qué bonita. Un poquito de miedo. Amanda, cuando cumples años, por cierto. Chocho. Ay, que le queda un día para cumplea la manda. Eh, deberíamos quedarnos preñadas, ¿no? Porque es que si no, se nos va a hacer bastante largo eso. Pero este hombre, por lo visto, no quiere nada con nosotras. Porque yo hablo que te hablo y no quiere hacerse mi amigo. Porque no me quiere comer, digo. Quiere ser mi amigo, cómeme, digo. Venga, vamos a limpiar un poquito la casa. Nosotras nos vamos a poner así con las cosas que tenemos que hacer. Trabajar, pues no tenemos que trabajar, como ya sabemos. Vamos a aprovechar el ratito que tenemos libre. Eh, iba a decir que pasé ejercicio. Pero es que a lo mejor le va a molestar a la niña. Ah, no, si la niña está despierta y está fatal. En el momento no se me ha ocurrido mirarle las necesidades a la niña. Bueno, tampoco estaba tan fatal. Pero vamos a darle el biberón, por favor. Vamos a jugar un poquito con ella. Y luego ya la dejamos ahí durmiendo. Yo es que creía que estaba dormida. Y digo, la vamos a despertar. Sí, sobre eso, fe. Ay, miradla. Qué bonita es mi Amanda. La adoro. Un poquito de jueguecito que se ponga ahí contenta. Y ya se puede ir a dormir perfectamente. Me va a echar a Amanda a dormir. Echa. Y vamos a hacer nosotras un poquito de fuerza. Porque es necesario ahora mismo. Vale, vamos a subirlo. Venga. Hasta la una y media. Vamos a tener que estar mucho tiempo aquí, la verdad. Bueno, está muerto de hambre. Así que... Eh, cariño. Te me relajas. Me será un bebé la mecedora. Ahora la mecemos, ¿vale? Por favor, que te me relajes, Lauri. Tía, no es normal que me estés gritando porque tengas hambre. Tú sabrás controlar tus propias necesidades. Vamos, no tengo que estar yo aquí como si fuese el que decide tu vida. A ver, que en parte sí, pero no es plan, tía. Relájate, gracias. Es que paso ya de ella. Paso totalmente. Uy, que se atrananza. Tía, que nos roba la comida. O sea, que el dinero, como el que la has comprado, sí. Pero bueno, la comida nos roba del súper, por lo menos. Está quedándose de que tenemos mala nevera. No, es que... Pero es que le tengo que hacer una habitación a la niña próximamente. Porque ahora mismo puede vivir aquí, pero... Próximamente le voy a tener que hacer un cuarto. ¿Y tenemos dinero? Pues no. Vamos a tener que ir a robar algo. Si el sueñecito tiene... Bueno, vamos a dejar que duerma así porque... Es que si no, va a estar fatal. Venga, descansar, Lauri, cariño. Descansa. Buenas noches. Hasta mañana. Uy, que se ha movido el muñeco. ¿Lo habéis visto? ¿O lo he movido yo sin querer? No sé qué gusto estaba explicando por aquí. Eh, perdona. ¿Dónde está ahora? Amigas. Ah, aquí. Eh, perdona. O sea que yo sé que es un muñeco imaginario todo lo que tú quieras. Pero yo no sabía que se iba moviendo por mi casa. Me da un poquito de miedo. Es que tú imagínate que se mete en la habitación de Lauri. Tú imagínate. Te va a quedar ahí, ¿no? Y yo vamos a tener un problema. Pule cuidadito conmigo. Pule cuidadito. Mira quién se ha levantado ya. Las cuatro de la mañana y no nos deja dormir. Se aguanta un poquito mejor. Yo creo que puedo aguantar un poquitillo. O sea, está un poco mal, pero... ¡Ay, qué howling! ¡Qué baja crece en howling! ¡Adoramos! Ay, queremos un acceso. Queremos muchas cosas. No podemos tantas. Bueno, vamos a levantarnos porque ya es hora de despertarse. Y podemos ir al festiva. Bueno, podemos hacer tu fiesta de cumple. O sea, podemos dar una fiesta en un banquete. Y vamos al festiva, por ejemplo. No sé, podemos hacer algo. Bueno, vamos a darle el biberón. Voy a cambiarle el pañal sucio. Y luego me la voy a llevar aquí a la mecedora. Mecerse con Amanda. Porque es algo que ella quiere. Sí, que no te gusta la tele. Yo sé que es fea, hija. Pero buenos días. Vamos a levantarnos y estar con un poco de alegría, por favor. ¡Mírala! Otra vez dándole que comer la leche radiactiva esa. ¿Qué te molesta? El sonido de un llanto. Bueno, cariño, espérate. Que este es el primer llanto de muchos. Te lo digo para que te acostumbres. Mírala. ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Cuál de las dos da más miedo? Responderme. Por favor, quiero que le deis en un comentario cuál de las dos da más miedo. O sea, que ahora mismo parece eso típica escena de película de miedo. En plan, tú te la encuentras a las dos en la casa del terroir y guaja. ¿Sabes? No puedes parar de meterte, ¿no? Vale, y le he girado una fiesta. Podemos darla. Y hacemos con las niñas que le caen. Lo único que esto no lo voy a poder hacer. Pues alguna de las dos la voy a tener que cancelar. El ascenso lo veo más difícil, la verdad. Algún día se me antojará ir al ascenso. Lo que vamos a hacer es primero dar una fiesta en casa de banquete. Que no sé qué tenemos que tener por banquete. Supongo que es una mesa de banquete y poco más. Porque es que más cosas nos van a venir en mi casa. ¡Hola! Os invito a la fiesta de banquete. Que poca gente conocemos, ¿no? O por lo menos que quiera venir a mi fiesta. ¿No me deja invitar más gente? Es que me llevo mal con medio mundo. Pero ya tampoco me llevo mal con tanta gente. Vale, mira. Vamos a dar una fiesta de banquete que empiece a las 6 de la tarde. Pero veo bien. Va a empezar una fiesta de banquete. Atuendo de tijera porque ya es muy formal cuando quiere. Voy a invitar a Liv, aunque está enamorado de mí. Luego a Jackie, a Jacob, Felicia, Estela, a Ciro no lo voy a invitar. Y a Vinte. O sea, a Verónica sí. En realidad no sé si invita a alguien más. Muchita gente. Vamos a hacer. Hay personas en casa y hay mucha gente. El Ciro se queda ahí. Es que me cae mal. No lo voy a invitar. Vale. A las 6 de la tarde. ¡Olé! ¿Y qué quiere? Servir una comida casera en una fiesta. Perfecto. Eso lo vamos a hacer. Y dar una gran fiesta. Pues le voy a quitar eso para que haya una gran fiesta, la verdad. Se va a cumplir antes. Bueno, no sé si vamos a conseguir a una gran fiesta. Pero yo me tengo mucha estima, la verdad. Venga, vamos a mirar. Vamos a darle una ducha. Y vamos a quedar. El cumpleaños la manda. Hoy embarcará en la siguiente etapa de la gran aventura de la vida. ¿Qué tal si te compras una tarta de cumpleaños y celebras una fiesta? Eso es lo que voy a hacer. ¡Oh, muchas gracias! Pues nada. Vamos a disfrazarnos. Nosotras también. ¿Quién haría disfrazarnos? No sé si nos podemos disfrazar. No tenemos que hacer las fiestas de disfraces. Nosotros en realidad estamos bastante bien. Ahora mismo nos faltaría desayunar algo. ¿Tenemos algo de desayuno? Mira, la mantejilla que ha dado vete con mermelada no la podemos comprar también. O sea, comprar con mermelada. Es que estaba viendo esto. Hay quien comprar una mesa de bufé. ¿Cuánto cuesta la mesa de bufé? Luego lo preparamos todo cuando llegue la hora de la fiesta. Mientras tanto se va a quedar así. O podemos cocinar nosotras varias cosas. Mira, podemos preparar unas tortitas y las guardamos y las dejamos ya preparadas para algo. O sea, para después. Que es nuestra. ¿Quién me está llamando? Responde al teléfono. Espérate, a saber. Seguro que es pan. Estoy cocinando tan tranquila y me va a llamar. Hola, le informamos de que tiene una nueva oferta. ¿No ha dicho? O hola, le informamos de una nueva oferta de empleo. En la cual podrá trabajar desde casa y ganar 3.000 euros al día, amiga. Vamos a seguir cocinando, por favor. Es que la llama de una de esas. Encima con la voz robótica de las narices. Mira, dale. Dale, reina. Mira qué buena pinta tiene. Ya la masa. Tiene un pinto excelente. Mira ella. Ella lo ha hecho antes. ¿A dónde va? Que no puede seguir cocinando. Wow. No sabía yo que quería cocinar. Qué cariño. ¿Dónde quería irte a cocinar? ¿A la casa de la vecina? Le dije que no te iba a abrir. Ah. Qué salmierda este, coño. Y yo echando la culpa. A la pobre. Lo bueno es que se podría haber agachado. Limpiar el muñequito. Se quita el muñequito y ya está. Pero no es que ella se iba a ir a la casa de la vecina. Ya que estaba. Pero eso que le echaron tortitas sin aceite, sin mantequilla, sin nada. Ella la he echado ahí, sin más y punto. Dale. Uy, se te está quemando. La brilla. Yo creo que no nos va a quedar muy bueno. Oye, nos ha quedado normal. Vale, pues esto después para la fiesta. Y lo guardamos. La sobra. Limpiamos eso. Y nos vamos a llevar a la niña. Al parque. Y cuando estemos en el parque aprovechamos para quedar con el Aarón. Vamos a ir al parque. ¡Olé! Cariño, que nos vamos para el parque. Venga. Vamos a disfrutar. De un buen día. ¿Que no te gusta la calle? ¿Qué te pasa ahora? Ah, es que está sola. Ahora te doy unos abrazos. No te preocupes. Que mamá es que ha quedado ahí con un amigo. Bueno. A ver. Yo sí creía que conocía más gente. Pero no, no conozco tanta gente. ¡Olé! Ya hemos llegado el día del terror. A ver, un momento. Atienda a la niña, por favor. Abrazala con cariño. Juega con ella. Abrázala. Y un poco más. Ay, miradla. Las amo, de verdad. Que son tan bonitas. Es que miradla. Miradla, que mona. Vale, ya está. Ya podéis dejar a la niña un poquito tranquila, ¿no? O sea, hablar con ella. Hemos hablado un ratito. Y ya está. Ahora lo que quiero quedar... Eh, tú me estás vacilando, ¿no? Eh, quería quedar con Eidon. Con Aron. Y ahora ya no me sale aquí. Eh. Este juego me está echando a la gente que me gusta. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por el parque. No pasa nada. No pasa nada. Es porque la gente que estábamos conociendo, pues... No era nuestro tipo. Digámoslo así. No, tú tampoco. Eres un niñato. Digámoslo que son segundas oportunidades que te da el juego. Ay, miradla, Verónica. Qué graciosa. Y no estoy me está echando a todas mis oportunidades. Oye. Mira, este es padre. Oye. Y es guapo. Bueno, gente. A a Uri le gusta. Mira, va ahí a concursar y a ver si... Ay, mira que viene él también. Hola. ¿Vienes también a concursar? Ay, pues aquí nos vamos con un oce en el concurso. Olé. Si es que lo hemos hecho bien. Mira. Mira, es mono. Nos convence. Amanda, te dejo un momentito en el suelo. A pescar todo el mundo. Dale. Una. Dos. Y tres. Vámonos. Vámonos. Venga. Consíguela. Dale. Dale, Lauri. Dale. Toma. Una para afuera. No, no he conseguido coger ninguna. Que es tonta la pobre. No. Venga, otra. Mira, la otra allí comiendo. No, no consigo coger ninguna. Que por cierto, mira. Ahí mezclando la saliva con el futuro padre de nuestros hijos. Es que sí somos. Sí somos. ¿Cómo no? Oye, un pedazo de musicote, eh. Lauri, por favor. ¿Qué te pasa? No, ahora llorando la niña. Coño. Todo el mundo quedándose de la niña. La niña me cago en todo. Jodiéndonos el momento. Por favor, por favor, por favor. No, ya ha terminado. La Verónica ha ganado. Ha ganado la Verónica. La niña pañera sucia. Ha ganado él. Ha ganado él. Oye. Me quiero presentar. Tú ven para acá. La ha cambiado el pañera sucia de la niña, ¿no? Hola. Lo has hecho muy bien en el concurso, eh. He visto que se te va muy bien usar la boca, ¿no? Y a mi hija también. No para hablar a la capulla. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta? Vamos a conocerlo. Es que me deja mi niña tranquila, eh. ¿Qué te pasa? Mira, enseñándome músculo. Enseñándome músculo. Diciéndome que está muy fuerte. Está yendo al gimnasio, por lo menos. Mira, yo soy madre soltera. Sí, yo te he visto por ahí a ti que tenía un bebé, ¿no? Bueno, esas son cosas que mejor no hablamos. No es necesario hablarlo, la verdad. No es necesario. Yo es que... La verdad es que tampoco fue una historia precisamente bonita. Pero bueno, a mí aún así me gusta hablarlo porque es mi hija. Mi hija es maravillosa. Y la quiero con todo mi corazón. De verdad, la adoro. Uy, que la va a dejar en el suelo otra vez, va a llorar. Mira, ella quiere enterarse del signo de Jessie Clark. Claro, y le vamos a preguntar el signo de todo lo que tú quieras, bebé. Vamos. Ah, y una foto familiar quiere. ¿Quiere algo más, hija? Oye, ¿y qué signo eres, rey? Ah, bueno, no eres simpático, ¿no? Es grullón, por lo dicho. Oye, hay pecha de flores. Debería aprovechar esto, pero si ya mismo no tenemos que ir a la fiesta. ¿Se me ha pasado el día volando? ¿En qué momento? Ay, 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 la niña llorando. Ay, la niña. Mira, ¿estás de mi niña? Mi niña es una capulla. No pasa el momento en un momento. ¿No te parece que Wanda Clark tiene una mirada esquiva? Eh, perdona, ¿estás casado? Por eso no me querías hablar de tu hijo, ¿no? Claro. Es Gemini. Esto es que somos compatibles, ¿eh? Claro. ¿Está usted casado? Jessie. Hey, Jessie. Hey, Jessie. Sí, con la Wanda. Bueno, no te preocupes, yo estoy mucho mejor que la Wanda. Ay, me encanta la familia, de verdad. Qué bonita. Espero que estéis muy felices. Igualmente yo voy a traer pico pala. Dale píbelón a la niña y nos vamos a hacer una foto aquí. Saca esto en la foto para la felicitación con Amanda y con Jessie. Claro. Buenos momentos. Así recordamos los momentos. Igualmente yo voy a intentar pico pala, pico pala, pero sin que pase mucho tiempo porque de repente la gente desaparece y se va del barrio y esas cosas. Porque aquí ya me han desaparecido dos crashes. Que ha tenido dos crashes que se han ido a la mierda. No le va a dar de comer a la niña. Ya que se nos muere la niña. Oye, es que se escucha mucho la música, ¿eh? Allí va ella, mira. Claro, es que está aquí en la entrada de la nariz. Cambia volumen bajo. Y esto es bajo. Venga, vamos a hacerle una fotito. Y ahora nos vamos corriendo para casa. A darle de comer a la niña. Calentarse cuando entremos a la casa. ¡Ole! Mira la foto que nos ha salido. Ahora la enseño de cerca. Cuando lleguemos a casa la ponemos. Mira. ¡Yisdick, mira que te pillamos! Anda, lo hemos pillado. Lo hemos pillado. Que vida ahí enfrente. ¡Oh, Mari! Que ya sé yo dónde ir. Sí, que soy estarquil profesional. Vamos para adentro, venga. Oye, está aquí todo el mundo. Mira, está aquí. Mira la gente aquí trayendo comida. Claro que hay gente más simpática. Hola. Mira, dame un momento que le voy a dar de comer a la niña. Dame un segundito que voy a prepararos bien esto, ¿vale? Voy a prepararos todo perfecto. A ver, vamos a poner un equipo de música. Porque un equipo de música siempre ayuda a que vaya bien. Mira, puedo poner este. Este es muy gracioso. Lo que pasa es que no lo puedo subir ahí arriba. Pero mira. Lo dejo aquí abajo y queda perfecto, ¿no? Ahí tenemos música. Luego, un par de sillas más. La silla. ¿Esa cuánto cuesta? También de precio. 50. Para ejerar de plástico tampoco hay mucha diferencia. Ah, que cuestan 30. Por favor, amigos, os podéis mover. Vale, esto ahí. Y no sé si comprar la mesa de banquete. Lo que voy a comprar es la tarta de cumpleaños, Feli. La mesa de banquete que son 300 y tanto. No vamos a comer. Nos va a sobrar mucha comida. Si todo el mundo trae un plato. Lo único que no hay hueco aquí. La niña no para de llorar. Uy, que me va a hacer cumplir Jacob. Espérate, espérate, espérate. Es que vamos guapísimas. O sea, estamos devorando. Y quien me diga que no, miente. Mira, ya poniendo música a la gente. Espérate, espérate, espérate. Que me estreso. O sea, mirad qué guapa vamos. Vamos guapísimas. Vamos devorando. Normal que nos hagan cumplir, yo también te digo. Oye, ¿quién te ha traído aquí? ¿Te ha traído? Jacob. A ver, no es mala genética. Lauria, estás tú muy guapa. Ay, gracias, hijo. Muchas gracias. Pero, cuidadito, que en mi casa no vas a decir que huele peste mi casa, ¿eh? Me disculpa. Bueno, no sé si te voy a perdonar, ¿eh? Porque ya lo que has dicho sobre mi casa. Está muy feo, está muy feo, ¿eh? Uy, la Lauria está agresiva, ¿eh? Está un poco... Bastante agresiva. ¿Y quiere? Hacerse esto hacia un negocio. Sí, ¿con qué dinero? ¿Quién viene? Invítalo a entrar. Pero que yo estaba bailando con él. ¡Ah, ofrecí truco trato! ¡Ay, claro que ha venido a pedir! ¡Ay, mira que era nuestro momento de baile! ¡Que me veo, que me veo, que me veo, Mari! Foto, por favor. Bailando una canción súper marchosa de esta forma. Es que imagínatelos. Espera a ti que ahora tenemos nuevos pretendientes. Bueno, tenemos nuevos pretendientes. Es que me veo, me veo. Por favor, ofrecí el truco trato. ¿Qué se va a aburrir? Bueno, está viendo un vídeo en el móvil, pero normal. Es que está tardando lo más grande, la Lauria. ¡Ay, que se ha cambiado! ¡Está lloviendo! ¡Hola! Otro, tengo que recoger los periódicos. ¿Quieres truco trato o qué? Tengo esto roto. Un poquito. Toma, ahí tiene. Ahí tiene costilla. Luego, ella quería servir una comida castera. Vamos a hacer una comida. Vamos a hacer una pasta a la carbonara. Sí, yo creo que está yendo bien la fiesta, porque he puesto un poquito de musiquita. Aquí quisiera amanecedora. No sé qué. Está yendo bastante bien. Oye, se lo están pasando bien. ¡Vámonos! ¡Dale! Y ahora tengo que hacer que la niña crezca. La niña se va a despertar, pobre mía. No puedo dormir aquí. Es que la debería meter para el cuarto. Uy, no he hecho la cama. Todo mal. ¡Uy! ¡Uy, el Leaf! Que yo me lo veo aquí criticándome, seguro. Porque el Leaf quiere conmigo, pero yo no quiero con él. Estoy cocinando. Estoy cocinando. ¡Deja a la niña! Ah, que ahora la va a dejar en el suelo. Dije, Mari. ¡Ay, que va a crecer! ¡Que no va a crecer con la tarta! ¡No! Yo quería que creciese con la tarta. Se me olvidaba que era a las 7 de la tarde el límite. ¡Ole! Bueno, va a crecer Amanda, aunque no crezca. ¡Ole! Ha crecido a pobre. Se me ha olvidado. Perdón, se me había olvidado que a las 7 crecían. Creía que tenía entorno ya como en los sin 4, que a veces tiene una tal día siguiente. Los días han pasado y Amanda es ahora una infante. Todavía necesita que lo olviden mucho, pero ya puede aprender habilidades básicas de los sin cómo caminar y hablar. Lo que aprenda a esta edad, determinará las posibilidades de su desarrollo futuro. ¡Mira! Perdonad, eh... La adoro. Bueno, ahora mismo tiene un poco carajo, pero como siempre cuando se crece... Es que cuando se crece sus caras son muy graciosas. Bueno, cariño. ¡Miradla! ¡Qué mona! ¡Es mona! Lo único que ahora mismo está recién crecía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita! La adoro. Eh... ¿Qué ha pasado? Se me ha roto el bate. Vale, vamos a desatajarlo. Madre mía. Madre mía, la que se está liando aquí en un momento. Vale. Necesito ahora hacer mi pasta. Por favor. Necesito hacerle ahora un cambio de lucha a la Uri. O sea, a la Uri. Necesito hacerle un cambio de lucha a Amanda. ¿Qué les ha pasado? ¡Ah! ¡Que se ha puesto de parto! ¡Que se ha puesto de parto! Eso no puede ser verdad. Eh... Por favor, apaga la música. Apaga la música. Oiga, eso no puede ser verdad. Es que se ha puesto de parto. Es que esa mujer está de parto. Eh... Por favor, vete de aquí a mi fiesta. Espérate que ahora voy a llegar yo a gritar también. La única que no grita es la niña, porque no puede. Mira, grita. Grita, la Uri. Es tu momento. Mira, ahora tienes que decir... ¡Mírala! ¡Mírala! Tía, pero vete al hospital. No te voy a llevar al hospital. Que tengo que dejar sin a mi niña aquí solo. ¡Hola! Por favor, que alguien la lleve al hospital. Que alguien la lleve al hospital. Que alguien la lleve. Por favor, que la pobreza te está poniendo aquí para tu linda. Por favor. Bueno, vamos a seguir nosotras cocinando. Y nos da igual todo, la verdad. Quiero hablar con Jacob. Es mi único objetivo del día. Porque Amanda está bien, ¿no? Sí, ya está perfecta. Necesita dormirme ahí y eso. Pero bueno. De chill. Tía, prepara esto. Que era lo que tú querías. Bueno. Esto lo vamos a tener que guardar en el inventario. La verdad es que no me apetece perder dinero. Que son 30 simoleones. Pero se nota 30 simoleones. Menudo fiesto. Ha sido una pasada. Ay, pues... Espérate, no falláis. ¿Qué estoy haciendo la pasta? ¿Qué queríais? Tyler Jacob. El único con el que me interesaba hablar y se va. ¿O te atrae a otra persona? Es que yo creo que Liv también la atrae. Todo el mundo yéndose. Me cago en esto. Por favor, no vayáis todo el mundo. Que se quede una persona aunque sea. Que quiero completar esto. Ya que me he puesto claro. Es que entre el cumpleaños era niño una cosa y otra. ¿Qué es esto? Parece que Amanda Larson ha hecho buena amiga con Puzzle. Amanda Larson debería seguir forjando su relación con Puzzle si tanto le gusta. Ah, que me he hecho famosa para hacer una fiesta. Perfecto. ¿Os vayáis? No, no. Todavía no vayáis. Aquí se me han quemado. Se me han quemado la pasta. De verdad, la pobre Laurita. No le está saliendo la pasta. No le está saliendo nada. Bien. Pero bueno. Hemos servido esto. Esto lo vamos a tirar. Bueno, espérate. Le voy a dar una reacción a... Ay, es que están bailando. Es que están aquí pacerosas en mi casa. En fin. Y no. Esto lo voy a guardar yo aquí. La limpia un poco. Qué show. Qué show de episodio de vela. O sea, está siendo tan caótico. No sé en qué momento está siendo tan caótico todo. Es que alguien me lo explica. En el momento están pasando tantas cosas. Y si no desaparece gente. Y si ahora nos gusta uno. Nos tira los trastos uno. El otro nos pone a juezno. Me da la gracia por las fiestas. Mira, qué buena gente eres de verdad, Yuri. Te voy a recordar por siempre. Porque es que has venido especialmente a agradecérmelo. A la gente le han ganado mis fiestas. Pero tampoco va tanto. ¿No? Bueno, tenemos que comprar una trona. Y quiero atacarla con la garra. Vamos a atacarla con la garra. La vamos a echar a dormir. O sea, sí. Cambiar pañal sucio. Ataca con la garra. Y le vamos a leer un cuento para que se duerma. Por favor, apaga la música. Gracias. Me está estresando la música. Me trae por el camino de la amargura. Leer para que se duerma. Ah, mira, tenemos un libro. Perfecto. Luego ahora hacemos el cambio de luz. Bueno, espérate. Primero antes le vamos a hacer el cambio de luz. A ver. Necesito primero cambiar el aspecto. Tendríamos que hacerle una habitación. Ya joda. Bueno, por ahora puedo dormir ahí. Se me ha roto la tele. Venga, repáralo. ¿Tú quieres repáralo? Repáralo. Ay, digo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha roto el juego? No, es la niña. Ay, mira. La niña es guapa. Lo único. ¿Le falta un poco de labio? Puede ser, pero la persona guapa a su manera. A ver. El pelo así lícito está bien, pero lo considero que está demasiado largo. A lo mejor, no sé. Lo considero yo. A lo mejor está bien y todo. Pero mira, le puedo hacer. No, esto es demasiado largo. Yo, el pelo es demasiado largo. De repente, un pelo gigante, ¿vale? Es tensísimo. Tengo CC de hace mucho tiempo aquí, pero creo que todos los pelos van a ser larguísimos. Que sí que son muy bonitos y todo lo que tú quieras, pero no son raristas. Ay, le voy a hacer estas trencitas. Me encanta. Aunque no le hace una cara bonita, creo yo. Esa trenza no le favorece nada. Ay, ¿este moñito? Ay, es que demasiado. Pero es preciosa. No, en realidad le voy a dejar que venía y hasta, aunque no me parezca rarista. Pero creo que es el que más me ha convencido. En plan, a ver que estos también son bonitos. Hay muchos que son bonitos, pero son demasiado largos desde mi punto de vista. No sé qué problema tenía yo por aquel entonces de cargar solo pelos largos. Luego, esto lo veo bien. Pestañas tiene poquita. Le voy a añadir un poquito más, pero no quiero toquetearle mucho. Y maquillaje, obviamente, pues no le voy a poner. O sea, se va a quedar así de cara. Pero es guapa, ¿eh? Ahora vamos a cambiarle la ropita a ver qué tal. Porque es que no me dejo mente cómo está vestida. Tengo que vestirla con un poco más de estilo. Como su madre. A ver, este es el de diario. Mmm, meh. Es que tampoco hay gran cosa, ¿eh? No, es que es completo. A lo mejor hay algo más. Estamos en... Vamos a pasar invierno. Tenemos que hacerle una hospital así abrigado. Principalmente, porque es que si no, pobre mía, va a pasar un poquito de frío. Bueno, tengo que descargar a CC. O vestirla a todo el mundo igual. Son las dos opciones. Le podría poner este outfit que es monísimo. Así con las florecitas. Me encanta. Y luego, aparte, le puedo poner unas zapatillas. Como estas, así. Sí, la veo súper mona. Luego de formarle le voy a poner un vestidito mismo. Como, por ejemplo, para que esté mona. Con estos zapatitos. Para dormir. Ahora sí que vamos a ponerle algo mono. Por favor, una bota de agua para dormir. No. Esto no. Es que el juego no sabe vestir. De verdad. Para dormir, quiero ponerle principalmente pues algo así. Por ejemplo. Mira, este. Que está súper mono de patitos. Me encanta. Y le puedo poner los calcetines a fuego. A estos. Los patucos. Así a fuego. Que me encanta. También. Como se ve. Luego de traje de baño. Tampoco vamos a bañarnos. Que yo. Porque no nos va a dar tiempo. Básicamente. Pero bueno. Le pongo así. Esto. Le pongo un pañal. Y ya está. No sé. Bueno. Le voy a dejar así. Y ya está. Yo creía que había uno de traje completo. Para el frío. Le voy a poner un chaquetoncillo. A lo mejor así. Con estos pantalones. O estos así. Hay estos de pana. Me parecen perfectos. Que a lo mejor el otro era de pana. Pero no veía esa cosa ahí vaquera. O sea. No lo veía a lo mejor con la cosa vaquera. Y estas botitas de agua. Súper cutesy. Le voy a cambiar los guantes. Por unos así azules. Y ya estaría. Y estos son los alfa. Ya queda muy mona. Nuestra lauri. Llorose. O sea. Nuestra lauri. Nuestra Amanda. No sé por qué voy a estar siempre con lauri. 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 En la cabeza. RKR. Todo el día. Igual. Bueno. Me habéis hecho el episodio de hoy. Lo voy a dejar por aquí. Con. Nuestra querida Amanda. Recién crecida. Ay. Ay. Espérate que esto le voy a dar texto a él. Pero. En realidad guapísima. Lo que pasa es que. Al principio. Cuando crecen. Como si van a estar con cara súper raro. Pues. Nos cuesta verle. La belleza. Pero. Y eso. Que guapísima. Nuestra niña. Va a crecer. Preciosa. En las siguientes etapas. Y bueno. Ya es hora de que. Nuestra querida Lauri. Se ponga. Pico pala. Pico pala. Pico pala. A. Bueno. Ahora mismo está. Destornillado. 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 Eh. A buscar. Chorbo. O por lo menos. Bueno. Nubo. Inseminador. Eh. Para que venga. Eh. Próxima descendencia. A ver si en el próximo capítulo. Podemos traer ya descendencia. Porque mi intención era hacerlo hoy. Pero bueno. Pues a veces las cosas no salen como queremos. Porque el juego de repente. Me elimina sin. Como habéis podido ver. Entonces bueno. Una lloradita y a seguir. Así que. Muchísimas. Muchísimas gracias. De corazón. Por haber visto el vídeo. Si os ha gustado. Recuerdo que le podéis dejar un pedazo de like. Que me ayudáis un montonazo. A motivarme a crear. Más contenido. Me podéis comentar en comentarios. Obviamente. Si no. Donde me lo vais a comentar. Pues lo que os ha parecido el episodio. Si os ha gustado. Si no. Y demás. También os podéis suscribir a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. O todavía no lo habéis hecho. Y seguirme en el resto de mis redes sociales. Para. Estar al tanto. De todo el contenido. Que creo. Porque no solo creo contenido por aquí. Sino por ahí. Creo fecha de contenido. Pero bueno. Que eso. Muchísimas. Muchísimas gracias por todo. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Este es mi outro. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Si que me enredes. Por favor. No sé por qué canto yo. Muchas gracias.